Y el objetivo del Día Mundial de la Persona Donante de Sangre es concienzar sobre la importancia para donar, para garantizar la calidad, la seguridad y la disponibilidad de sangre para quienes lo necesiten. Este año México es el país anfitrión de la fecha por medio de su Centro Nacional de Transfusión Sanguínea. Aquí en México se donan diariamente casi 5 mil unidades de sangre, sin embargo aún se depende de la donación de familiares o de amigos, de amigas para garantizar el abastecimiento de quien necesita una donación. La pérdida de mi padre me hizo sensibilizarme y concientizarme sobre la importancia de la salud. Tenemos la fortuna de poder ayudar a todos los demás tipos de sangre, pero nosotros solamente podemos recibir nuestro mismo tipo. Despertó mi conciencia y mi compromiso por reconocerme como una persona que puede ayudar a los demás. Cada 14 de junio, Día Mundial del Donante de Sangre, es importante reconocer que donar sangre puede ser la diferencia entre salvar o no una vida. La donación voluntaria y altruista de sangre es un compromiso de todos, que sin lugar a dudas beneficia a todos. Es un ganar-ganar. Un acto que lleva minutos, incrementará en muchos casos la calidad y el tiempo de vida de la persona que está recibiendo la transfusión sanguínea. La Organización Panamericana de la Salud reportó un crecimiento en la donación voluntaria en México, la cual pasó de una tasa del 5.2%, reportada en 2017, a 8.5% en 2020. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer en 16 entidades del país que no cumplen con el mínimo de donación de sangre, el 1% del total de población, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. La donación de sangre también ayudaría a eliminar las desigualdades que se presentan. Mónica Garduño, NMAS.